En un reino ancestral, un joven y temerario rey llamado Viego enloqueció ante la muerte de su amada. Para traerla de vuelta, no parará ante nada, incluso si eso significa destruirlo todo. Convertido en un poderoso espectro, Viego puede poseer la voluntad y habilidades de sus adversarios. Es un cruel peleador asesino, y nadie está a salvo de su implacable espada. Los muertos no descansarán hasta que esté completo una vez más. Atestigo a la furia del rey arruinado. Bienvenidos a la presentación de Viego. La pasiva de Viego, Dominio del Soberano, le permite reclamar las almas de los que caen ante su espada. Tras un asesinato o asistencia, puede poseerlos y curarse en un porcentaje de la vida máxima del objetivo. Al poseer al campeón, Viego se convierte en él por 10 segundos y replica todas sus habilidades básicas, ataques y pasivas de objetos. Esta es la principal ventaja de Viego. Usa su pasiva para volver las fortalezas de los enemigos en su contra. Domínate a ti mismo. Domina al enemigo. Cuanto más sepas sobre tus oponentes, más fácil será vencerlos. Bien dicen que cuanto más Viego, más sabio. La espada del rey arruinado ya no es solo un objeto. Es la Q de Viego y viene con una activa y dos pasivas. Su primera pasiva hace que cada ataque básico inflija un porcentaje de la vida actual de su objetivo como daño adicional. ¡Deja vu! Para la activa, realiza una estocada con su espada, lo que inflige daño. Causar daño con cualquier hechizo activa la segunda pasiva de su Q, lo que hace que su próximo autoataque golpee dos veces. El segundo golpe inflige gran daño adicional y cura a Viego. Así que asegúrate de utilizar su espada como sustento. Esta pasiva también funciona al poseer a un campeón enemigo. La W de Viego es Fauces Espectrales. Carga esta habilidad para desplazarte y lanzar un proyectil que daña y aturde al primer enemigo alcanzado. Pero cuidado, vas a lanzarte a la batalla si le des a un campeón o a la niebla. El alcance de su desplazamiento es constante, pero cuanto más cargues el ataque, más largo será el aturdimiento. Ten en cuenta que Viego no podrá utilizar esto para escalar terreno, pero sigue siendo el rey. Con su E, Sendero Arruinado, Viego dispara un orbe que crea un rastro de niebla negra donde puede esconderse. La niebla es mi gran tristeza sin fin. Sendero Arruinado maldice el primer muro alcanzado, lo que cubre el área con niebla durante ocho segundos. Cuando esté en la niebla, Viego gana velocidad de movimiento y de ataque. Oye, tranquilo, Viego. Viego. Úsala para esparcir tu dominio sombrío por toda la grieta. Pero cuidado, si los enemigos detectan la nube, puede que rastreen tu ubicación. La definitiva de Viego es Rompecorazones. Viego abandona el alma poseída y se teletransporta a una ubicación cercana para atacar al enemigo con menor vida, aplicando efectos al impacto como la pasiva de su Q y ralentizándolos. Los enemigos cercanos también serán lanzados hacia atrás y recibirán daño. Usa tu definitiva para alcanzar al objetivo, teletransportarte y aislarlo. Algo así como de entrada por salida. También es un remate aterrador. A menor vida del objetivo, mayor el daño de Rompecorazones. Luego de aprenderla, Rompecorazones estará siempre disponible para utilizarla al poseer a un campeón enemigo. Para controlar el destino de la batalla, sale tu huésped antes y cambia entre los cuerpos. Jugar con el Rey Arruinado requiere algo de paciencia. Esta forma no es nada para mí. En el juego temprano, usa Sendero Arruinado lejos de los muros para despistar al enemigo mientras recolectas en la jungla. Al llegar al pico de poder con los objetos, es hora de buscar las jugadas grandes. La pasiva de tu Q que permite el doble golpe no tiene enfriamiento interno. Usa tus habilidades combinadas con autoataques para maximizar el daño. Este combo permite infligir mucho daño en Ráfaga, dándole ventaja en las peleas. Ocúltate en la niebla hasta que sea momento de atacar, robando cuerpos y derribándolos uno por uno. Y todo esto con tus dos yo, porque es Viego. Como asesino, Viego no la pasa bien si se queda atrás. Pero si tiene un buen comienzo, podrá conquistar la grieta consiguiendo objetivos y cambiando el curso de las peleas en equipo a su favor. ¿Quieres saber cómo arruinar su reinado? Juega agresivo desde temprano y pon a este soberano en su lugar. No lo olvides, Viego es un conquistador de nacimiento. Si le permites conseguir objetos, será muy difícil bajarlo de su trono. Cuando vayas a luchar, no te avientes sin pensar. A diferencia de otros asesinos cuerpo a cuerpo, el único escape de Viego es su definitiva, algo para nada ideal. Esa corona se ve un poco grande. Necesitarás una guardia real con compañeros resistentes y después aprovechar el momento. ¡Larga vida al rey! ¿Su misión o muerte para todos los vivos? Al final, no importa. ¡Yo veré su rostro de nuevo! Desata el caos sobre la grieta con el verdadero rompecorazones. ¿Todo listo para la era de la ruina? Vea los enlaces de abajo y dale un vistazo. ¡Suscríbete al canal!